Tantas horas perdidas En tu corazón de metal Hoy al final hago cuentas Son cifras rojas a sumar Quieres detenerme y no, no podrás No apagas el fuego que me quema Por eso digo no Es de acero tu amor Me congelo en tu piel Yo no soy de plástico No, es de acero tu amor Me congelo en tu piel Yo no soy de plástico No, ya no entiendo tu idioma De palabras huecas De cartón No, no impresiona tu imagen Con esa mirada De neón Quieres detenerme y no, no podrás No apagas el fuego que me quema Por eso digo no No, es de acero tu amor No, me congelo en tu piel Yo no soy de plástico No, es de acero tu amor Me congelo en tu piel Me congelo en tu piel Yo no soy de plástico De plástico De plástico No apagas el fuego que me quema Por eso digo no No, es de acero tu amor No, es de acero tu amor Me congelo en tu piel Yo no soy de plástico No, es de acero tu amor Me congelo en tu piel Yo no soy de plástico No, no es de acero tu amor No, es de acero tu amor No, es de acero tu amor Gracias.